y que tal y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de snace l gente el día de hoy les traigo las nuevas tácticas e instrucciones para la formación 4 3 2 1 una formación increíblemente buena para atacar y también para defender de una manera buenísima muy buena así que gente el día de hoy voy a estar mostrándoles todas las tácticas las instrucciones de esta formación pero antes los que invita a todos a suscribirse al canal se puede suscribir al canal se los agradecería enormemente así que de inmediato iremos a por las tácticas y aquí la tenemos entonces estilo defensivo dejarlo en equilibrado he probado en presión al toque presionar tras perdida balón y presión constante y la verdad es que no hay nada mejor que el equilibrado prefiero que se requiere de esa manera si quiero presionar con mis jugadores prefiero hacerlo yo anualmente así que nada dejarlo en equilibrado a menos de que vayas perdiendo ya en el partido por ejemplo estamos en el minuto 85 un minuto 80 perfecto presión constante y no presionar tras perdida balón podría funcionar muy bien pero el equipo queda muy mal parado pero nosotros lo vamos a dejar en equilibrado para no perder esos espacios fundamentales los triangulados chicos están rotísimos en este juego ancho defensivo 45 quiero cerrar un poco el rombo para poder acercar a mis defensas centrales y a mis medio campistas para que puedan quitar el valor de mejor forma si notas mucho que te están atacando por las bandas pues aumentar este ancho a un 60 como máximo pero el 45 anda muy bien chicos yo no he tenido ningún problema a pesar de que me han atacado por manda mi lateral hace un muy buen papel ahí para quitar el balón así que los laterales cumplen perfectamente y con todo lo necesario para quitar así que 45 creo que funciona muy pero muy bien profundidad 60 acá puede variar hasta un 50 si ustedes lo quisiesen yo soy un poquito más yolo para jugar entonces lo dejo en 60 pero si tienen problemas defensivos lo pueden bajar a 50 ahí lo pueden adaptar ustedes el 55 tampoco se nota mucha de la diferencia y el 60 un poquito más arriesgado a chicas bastante la cancha para poder dar pases y quitar el balón de mejor forma con mis mediocampistas así que por eso lo dejo así y me ha funcionado bastante bien la verdad no he tenido ningún problema dejarlo en 60 armado de juego equilibrado y creación de oportunidades pases directos como siempre pases directos desde el fifa anterior que está rotísimo ocúpenlo y les aseguro que les irá de una manera excelente ocuparlo así el ancho ofensivo lo vamos a dejar en 45 también yo quiero que estos dos extremos estén los más cerca de mi delantero centro para que pueda darle un pase y pueda también interactuar con algún gol la idea es poder atacar con la mayor cantidad de delanteros y que todos estén ahí disponibles para alguna opción de pase y marcar alguna asistencia y dentro de la jugada ofensiva así que dejarlo en 45 que funciona excelente yo no tocaría eso es vital 45 futbolistas en el área dejarlo en 7 entre más jugadores en el área tengas más opciones de gol tendrás así que dejarlo así no hay ningún problema defensivo ahí les voy a mostrar en las instrucciones que es lo que vamos a hacer para evitar también un contragolpe brutal tiro de esquina y tiros libres lo dejamos siempre en dos barras vamos entonces con las instrucciones del portero y acá como siempre digo en todos los vídeos de tácticas los dejo a su criterio yo personalmente me gusta ponerlo en sale por los centros y portero libero para que pueda por ejemplo salir en los corners a atrapar algún balón y portero libero en caso de que me enfrente en un mano a mano versus el delantero del rival así que lo dejo así y me ha funcionado muy bien los dos centrales lo dejamos en predeterminado no movamos nada queremos que se queden en esa posición a carvajal lo vamos a ponerse en quedarse atrás al atacar carvajal es mi defensa derecho si quieren pueden hacerlo al revés pero prefiero que lo hagan tal cual como estoy presentando ahora el defensa derecho quedarse atrás al atacar es lo mejor y el otro defensa izquierdo dejarlo en unirse al ataque y adelantarse cambiar esas dos instrucciones porque ya lo van a ver más adelante dejarlo así chicos pasamos entonces con los mediocampistas y tengo tres mediocampistas como pueden ver vamos a dejar al mediocampista izquierdo con la opción de entrar al área por los centros y cubrir el centro la idea es que este mediocampista pueda aportarte mucho ofensivamente y tenga mejores características de base y también de tiro al arco para que pueda también ser partícipe del momento de crear un gol así que dejarlo así con ese jugador siempre el mediocampista central izquierdo ahora el mediocampista central por así decirlo fabiño mi caso lo vamos a dejar simplemente en quedarse atrás al atacar y cubrir el centro de esta forma la idea es que este jugador tenga muy buenas características defensivas y pueda ser el jugador que quite balones y que pueda manejar ahí el trabajo sucio dentro del medio campo la idea es que pueda quitar los balones y que tenga esas características defensivas y con respecto al otro medio campista a anderson taliska en mi caso yo lo dejo todo en equilibrado porque porque yo aj que es mi delantero centro izquierdo por así decirlo lo vamos a dejar acá en apoyar a la defensa porque queremos apoyar la defensa con este jugador porque yo cuando quiera defender en este partido con esta táctica mejor dicho y con esta formación jota va a convertirse en el cuarto medio campista de esta forma vamos a tener una formación de 4-4-2 al momento de defender de esa forma anderson taliska se va a mover un poco más a la derecha y pueda darle la opción a jota a que pueda defender por ahí para que pueda también interactuar en esa defensa de 4-4-2 al momento de defender funciona increíblemente bien chicos les aseguro que le va a dar muy buenos resultados y como estamos dando esa instrucción de apoyar a la defensa a nuestro delantero central izquierdo le damos la oportunidad a nuestro defensa izquierdo a que pueda adelantarse y también pueda recibir algún pase de parte de estos dos mediocampistas de modric o fabiño así que está increíble podemos adelantar muchísimo a ese defensor izquierdo y pueda ser partícipe también de marcar algún centro y alguna asistencia a nuestros dos delanteros centros que van a quedar en la ofensiva al momento de atacar así que chicos en este caso benzema que es el delantero centro lo vamos a dejar en quedarse en el centro y ganar la espalda y a nico william que es mi delantero central derecho quedarse en el centro y ganar la espalda ahí está nuestro 4-4-2 al momento de defender porque jota como dije va a bajar al mediocampo a defender al momento de cuando el rival tenga la posición de balón y estos dos van a quedar arriba así que esa es la táctica esas son las instrucciones así que eso básicamente chicos eso es lo que les puedo comentar de esta táctica e instrucción para la formación 4-3-2-1 chicos funciona increíblemente bien y les aseguro que van a defender extremadamente bien y también en la ofensiva va a ser buenísimo porque también tenemos un estilo de juego súper dinámico todos son partícipes del partido así que les recomiendo mucho esta instrucción les recomiendo también mucho la táctica así que espero que les haya gustado el vídeo chicos dejar todo así y pruébenla les aseguro que se van a divertir un montón con esta práctica e instrucción así que chicos espero que se ha gustado el vídeo si tienen alguna duda o sugerencia dejándole abajo en los comentarios si se pueden suscribir al canal se les agradecería enormemente así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos un beso